Incendiado estoy Pretty baby, desolado estoy Incendiado Y seducir Sabes incendiar Eres una divina En la conexión Y sé que ves a rico allá Con otro chico I saw you con otro wey No, that's not right No, no No, that's not right Me tienes, me tienes, me tienes La cama incendiada En el fuego de tu amor Y sin dormir Estoy alucinado mi amor Y no puedo más, más, más No importa tus engaños Te extraño y no puedo sin ti La cama incendiada No, no puedo sin ti No, 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 no Mi gatita, mi pasión Mi respiración Regrésame en los labios De tu conexión It's connection Labios, labios que tienes, tienes tú Labios, labios que tienes en el sur Labios sur del ombligo en el sur Y sé que ves a rico allá Con otro chico I saw you con otro wey No, that's not right No, no No, that's not right Me tienes, me tienes, me tienes La cama incendiada En el fuego de tu amor Y sin dormir Estoy alucinado mi amor Y no puedo más, más, más No importa tus engaños Te extraño y no puedo sin ti La cama incendiada La cama incendiada Y yo alucinado, angustiado Estoy amor y sin dormir Estoy desesperado mi amor Extrañándote a morir Oh no mi amor No importa tus engaños Te extraño y no puedo sin ti La cama incendiada Sin ti La cama incendiada Sin ti Sin ti yo no puedo vivir No, no 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 Gracias por ver el video